¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Bueno, pues hago este video porque ya hace más de dos años aproximadamente, pues recibí esta consola, fue el mero día de lanzamiento. Y bueno, pues ya van un poquito más de dos años, así que yo siento que ya no tardan en presentar o dar, por ejemplo, una idea, un avance sobre una PlayStation 5 Slim. Así que bueno, pues se me hace muy importante hablar sobre los fallos comunes, algunas cosas que no son fallos, pero que parecen fallos o que preocupan a la gente. Sobre esta versión, la vamos a llamar PlayStation 5 FAT, porque como les digo, yo siento que ya no debe tardar en que saquen un prototipo, en una idea incluso sobre la que van a sacar próximamente. Así que bueno, vamos a hablar de cada cosa. Les digo, yo tengo la consola desde el lanzamiento hasta hoy y bueno, pues les puedo decir qué cosas fallan, qué cosas no van muy bien y qué cosas recomiendo. Así que bueno, vamos a empezar. Muy bien, pues vamos a iniciar por lo más sencillo y bueno, esto no es ningún fallo en el sistema. O sea, si eso te hace tu consola, está completamente bien. Cuando la prendes y empiezas a jugar un buen rato, la consola empieza a tronar. Algo como esto. O incluso si la apagas, la consola igual vuelve a tronar. Creo que se llega a una temperatura bastante fuerte. Bueno, esto es completamente normal. Es como tus muebles viejos de madera, con el frío y el calor, se expanden, se contraen. Así que bueno, vámonos rapidito. Pero que sepas que esto es completamente normal. Pues a partir de este momento vamos a iniciar con lo que sí son problemas. Problemas de fábrica, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con el ruido que hace la consola. Y no, no estamos hablando del ventilador. Estamos hablando de cuando tú introduces un juego en la consola. La máquina hace un ruido como este. Muy bien, ya vimos que parece como si tuviera un tractor adentro. Y bueno, ¿esto por qué ocurre? No es que la lectora de tu consola esté en mal estado. No es que el disco del juego venga dañado. Incluso alguno puede llegar a pensarlo. Sino que son las tapas de la consola. Si te das cuenta, las que yo tengo no son originales. Son unas chinas que compré. Y te puedes dar cuenta porque la altura no es tan alta. Y incluso no tiene el símbolo de PlayStation. El símbolo de PlayStation va aquí. Mis tapas originales están acá. Adentro de esta caja. En esta caja venían las tapas chinas. Y bueno, pasemos a abrirla. Estas tapas vienen como con mal ensamble. ¿A qué me refiero? A de que, digamos, no abranzan tan bien la consola como debería. Y entonces con la vibración que hace la lectora. Bueno, pues es como si estuvieran pegando. Y suena muy fuerte. La consola no se mueve. Pero suena muy fuerte. Suena feo incluso. Con estas tapas vas a tener ese problema. Y alguno me va a decir que es probable que en las PlayStation 5. Digamos, el último lote que están vendiendo se ha solucionado. Y no. Me han llegado personas que acaban de comprar tu PlayStation 5. Hace unos días, semanas. Y presentan este mismo problema. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Bueno, cuando esté leyendo un disco. Y la consola empiece a hacer ese ruido tan horrible como el que te mostré. Solamente basta con poner un poco de peso encima. Y la consola se va a callar. Es más, ni siquiera tu mano. Puedes dejar un control. O bueno, cualquier cosa. Y vas a ver que la consola se calla. Eso es por las tapas. Tienen un mal ensamble. Y eso sí es un problema de fábrica. Desde la primera que sacaron hasta la actual. Ahora, ¿qué te recomiendo yo? Muchos me preguntaban. Que si recomiendan comprar tapas originales de Sony. Bueno, siempre el original es mejor, ¿no? Pero yo no sé. Yo no he probado los originales que sacaron a la venta hace poco. Para ver si ya solucionan este problema. Además de que las originales salen muy caras. Entonces, solamente es plástico. No le veo tanto caso de por qué estén tan caras. Pero bueno, así son ellos. Así que bueno, el primer problema es las tapas. Las tapas, las tapas, las tapas. Ahí están las tapas originales. En perfecto estado. Pero hacen un ruido brutal con el lector. La consola tiene que hacer un ruido similar a este. Cuando lee. Ese es un ruido normal. Y ese es el que tendría que hacer la consola. Por eso es de que hay un problema de ensamble con las tapas. O la consola, en mi caso, yo digo que son las tapas. Ahora, ¿esto es peligroso? ¿Causa algún daño a la consola? No, la verdad es que no. Pero suena horrible. Ahora, ¿qué puedes hacer si por ahora me dices? No, yo ahorita no puedo comprar tapas porque están caras. Ni siquiera las chinas. Ok, ¿qué te recomiendo hacer? Es quitar las tapas. Imagina que son las blancas. Quitarlas y volverlas a poner. Y vas a ver cómo cuando metas tu disco la consola va a estar callada. Ahora, eso sí, con el mínimo movimiento que hagas en la consola va a regresar ese ruido. O después de muchos meses va a regresar ese ruido. Así que, ojo con eso. Este fallo, que es el que yo siento que el 90% de las personas lo conoce. Porque este se ha hablado en cada esquina. Yo estoy mostrando fallos que nadie habla. Pero decidí si hablar de este, del famoso Drift. Como saben, antes de que sacaran la Playstation 5 a la venta. Ellos prometieron que sus mandos no iban a tener Drift. Bueno, ya llegó la hora de lanzamiento. Muchos lo compramos. Y bueno, al mes, a los seis meses, Drift. Ok, ellos respondieron con una garantía muy buena de un año. Pero bueno, lo que pasa es que este mando ha pasado más de dos veces a garantía. Ahorita ya no tengo garantía. Y tenía Drift en este control. Y este mando yo lo compré en una tienda en línea, Mercado Libre. Y bueno, que igual es el problema. Porque este, digamos, si tenía una buena garantía. Es de que los centros de reparación autorizados. No originales, por lo menos en donde yo vivo. Piden factura. Y esto fue un regalo para mí mismo. Pero era imposible que me dieran factura. Entonces, no podía activar la garantía de este mando. Así que, este mando prácticamente iba a la basura. O a mandarlo a reparar. O comprar yo la pieza y arreglarlo. Como les digo, esto es un fallo horrible. Y que al 99% de los usuarios de PlayStation 5, si no es que el 100% lo va a tener. Actualmente, si tu mando entra a garantía y cuentas con todos los requisitos, mete la garantía. Ahora, se habla de que te dan un mando nuevo. Te dan ese chisme. Y no, eso es completamente falso. No te dan ningún mando nuevo. Te dan un mando de otra persona que mandaron a reparar. Obviamente, el mando que te van a dar va a estar en perfecto estado. Que se va a sentir nuevo. Pero es un mando que entró en circulación para ser reparado. Si no, imagínate. Si te dieran un nuevo, la pérdida millonaria sería extrema. Nada más lo reparan, lo dejan como nuevo y te lo dan. Y sí, se siente como nuevo. Y no tengo queja. Y me parece un sistema bastante viable, bastante bueno. No lo critico. Pero no es nuevo. Ok. Ahora, si estás como yo, de que ya perdiste la garantía. O no cumples los requisitos. Vas a tener que desarmarlo. A tope. Es muy fácil. Porque estos controles ya son como los coches actuales. Ya todo es de plástico. Y el 90% del plástico es de grapas. Así como estás viendo. Buena calidad, mala calidad. Eso tú ya lo vas a juzgar. A mí los controles me gustan. Me parecen muy bonitos. Etcétera. En tecnología. Pero lo vas a tener que desarmar a tope. Y acceder a la parte de los joysticks. Y vas a poner un producto. El producto que más aman los mecánicos. WD-40. Este es un limpiador de circuitos electrónicos. Lubricante. Y además, la cereza del pastel es dieléctrico. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a desarmar el mando por completo. Hasta desnudar las dos palancas. Así como lo estás viendo. Y le vas a echar el WD-40 a los lados del joystick. Que es donde están el potenciómetro. Creo que le llaman así. Que es el que con tantito polvo. Tantita suciedad. Le da ansiedad. Y llega el drift. Ya sé que quizás tú tengas solamente drift en la palanca izquierda. Pero pues yo te recomiendo que le des de una vez a las dos. Que sepas que si se cae. Se derrama en toda la placa madre. No va a pasar absolutamente nada. Porque es dieléctrico. Igual le puedes dar un toque en medio de la palanca. Porque te lo repito. Es lubricante. Por ahí se está compartiendo. De que eches alcohol isopropílico. Me parece muy también viable. Pero el alcohol lo que hace es que reseca mucho. Entonces este queda perfecto. Pues de las palanquitas. Ok. Así que bueno. Eso sería el problema del control referente al joystick. El otro fallo común en el mando. Es de que los botones se quedan pegados. Bueno eso es muy fácil. Hay que quitar por el mismo uso. La ficción del plástico. Va dejando basuras. Recuerden que los mandos de ahorita ya son desechables. Ya no son como los de antes. Pero eso se hace muy fácil. Simplemente vas a meter un pedazo de papel aquí. O de hoja. Y vas a quitar el resto de ese plástico. Que con la fricción se fue desgastando. Y listo. Ya el mando va a estar como nuevo. Ahora el fallo del que menos personas hablan. O digamos se confunde mucho. Hay gente que recomienda esto. El otro. Funciona. No funciona. Pero terminan siendo erróneos. Y bueno. Es en el apartado de conexión a internet. Y no. No estamos hablando del wifi. Que muchos creerían que es el wifi. Es el ethernet. Ahí te das cuenta. El cable ethernet. ¿Cuál es el problema que pasa en esta consola? Si tú vienes de playstation 4. Te puedo refrescar la memoria. El ethernet está mal diseñado. Ahora regresando a playstation 5. Mucha gente tiene este fallo. De que la consola se le conecta. Y se le desconecta el ethernet. No estamos hablando de fallo en internet. Sino de un movimiento mecánico. El cual dice que desconecta. Y se conecta el ethernet. Por todos lados. Si buscas este fallo. Te van a decir. Que tienes que comprar un cable ethernet más rápido. Porque esta consola es mucho más rápida. En teoría si. La velocidad de esta consola es superior. Y si quieres aprovecharla en 100. Pues vas a tener que comprar un cable decente. Pero, 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 pero. Si tú tienes un internet máxima calidad. Y máxima calidad. Me refiero a la velocidad. Si tú tienes 500 megas contratadas. No vas a navegar con un cable viejísimo de ethernet. Vas a comprar un cable de buena categoría. En mi caso yo cuento con 250 megas. Y yo siento que toda la gente que me ve. Más o menos está en esa media para abajo. Y muy pocos para arriba. Porque bueno. Los precios del internet suben muchísimo. Y bueno. Pues esta gente está recomendando. Que compres un cable CAD decente. Yo navegaba con un cable 5. Y bueno. Yo decidí hacerles caso. Y fui y compré un cable de una muy buena marca. Categoría 7. Va sobradísimo para la velocidad que yo tengo. Pero bueno. Dije. Bueno. Voy a creerle. Voy a hacer lo mismo. Voy a comprar. Conecto. A los pocos minutos. Volví a lanzar este mensaje. Si me ocurrió hacer presión en el cable. Para que así no se desconectara. Como lo hacía con mi Playstation 4. Y ahí pueden ver. El cable Ethernet está ligeramente. Más hacia atrás. Si te das cuenta. Comparalo con el de USB. El HDMI. Etcétera. Puede ver como se está jalando un poco hacia atrás. ¿Y qué creen? Que el problema de conexión-desconexión. Se acabó. Incluso hice un video. Y puse a prueba. Conectándolo de forma normal. Sin hacer presión ni nada. Duraba 5 o 2 minutos. Ni empezaba el problema. Lo conecté. Hice presión. Y más de 24 horas. Sin cortes. Hasta la fecha. Sigue sin cortarse el internet. Muchos en la web. Y en videos. Te van a recomendar. Que pongas un ADNS. O que cambies el cable. Te compres un cable. Como si tuvieras internet de la NASA. Y esto lamentablemente es falso. Es un problema de la consola. Como lo tiene la PS4. También ya vimos que se soluciona. Sin ningún problema. Jalándole un poco el ethernet. Ahí lo estás viendo. Ahora es posible que mucha gente venga y me diga. No, no, no. Tú estás mal. Yo tengo mi Playstation 5 con el ethernet. Y jamás se ha desconectado. De seguro son las personas que tienen el ethernet. En su mueblecito empotrado. En mi caso no. Yo todo el tiempo lo estoy manipulando. Sacando discos. Conectando USBs. Todo el tiempo se está moviendo. Milímetros. O menos milímetros. Pero se está moviendo. Y se desconecta. Hasta que yo hice presión en el ethernet. Se solucionó. Así que no te tienes que comprar un ethernet de la NASA. Muy bien. Ahora. Algunas recomendaciones. Y es en este caso. Sobre las ayudas que tú le puedes dar. Para que se vayan a refrigerar de mejor manera. Si o no. O por qué. En mi caso. No las recomiendo. Y no es porque no funcione. En este caso. Tengo una de muy buena calidad. Y el diseño de este. Es el que yo recomiendo. Porque hay uno que más. Está más cubierto. Y como que a mí me genera un poquito de. Preocupación. Más bien. De que están muy cerradas las rejillas. Y pues menos va a salir el calor. En este caso. El diseño. Pues está bien. Pero por qué no lo recomiendo. Bueno. Primero. Porque esta consola. El disipador que tiene. Está perfectamente hecho. Y ensamblado. Para refrigerar la consola. No es que. Va a necesitar una ayuda extra. No, no, no. La consola está perfecta. Para lidiar con sus temperaturas. Y lo más importante. Es que se te va a olvidar. En algún momento se te va a olvidar. A mí me pasó. Olvidar en qué sentido. Si tú lo conectas a la consola. Va atrás de la consola. Estás viendo. Va a haber un punto en el que se te va a olvidar. Siempre que prendas la consola. Tienes que presionar este botón. Si no. No se van a prender los ventiladores. Entonces. Vas a tener. Allí algo obstruyendo tu consola. Y ahí sí que vamos a tener problemas. Ahí sí que vamos a tener problemas. Entonces. Por eso es que. No los recomiendo. Incluso. He visto que venden. Abajo de la consola. Donde está la ruedita. Venden uno gigante. Que es igual para. Refrijar la consola. Tampoco lo recomiendo. Si tú quieres comprarlos. Y probarlos. Bueno. Eso ya depende de ti. Procura. Si es que lo vas a hacer. Recuerda. No lo recomiendo. Que esté así la abertura. Pero te digo. Esta consola viene perfectamente hecha. Para soportar esas temperaturas. Ahora. Editarle las tapas. O ponerle luces. Eso sí. No vas a tener ningún problema. Por ejemplo. La mía. Por ejemplo. La mía tiene luces. Bluetooth. Igual lo subí al canal. Puedes cambiar las luces. Incluso las luces reaccionan al sonido. Así que por algún juego de disparos. Vas a parpadear. Eso lo puedes hacer sin ningún problema. No afecta el rendimiento de la consola. Incluso. Si te puedes dar cuenta. Abajo. Mi tapa. Abajo. La base de la consola. Igual. Es por iluminación. Eso sí lo puedes hacer sin ningún problema. No va a afectar a la consola. Ahora. Para finalizar este video. Quiero darte unas recomendaciones. Y hablar sobre. Lo del metal líquido. Antes de finalizar. Darte unas recomendaciones. Por si la quieres comprar de segunda mano. Ok. Bueno. Vamos a empezar con lo del metal líquido. Mucho se ha dicho. Mucho se han mostrado. Incluso yo lo llegué a recomendar. De que pusieras la consola. De manera horizontal. Porque salió la luz. De que el metal líquido. Por la gravedad. Se cae. Se termina derramando. El chip se sobrecalienta. Y la consola se apaga. Para protegerse. Después se desmintió. Bla. 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 Hay gente que le pasa. Y se le echa a perder la consola. Y dice. No. Esto es verdad. Incluso ha llegado a mi canal. A decirme. Es verdad. La consola se me sobrecalienta. Y se me apaga. Muy bien. Quiero hablar sobre esto. Desde que yo compré la consola. Hasta la fecha. O sea. Más de dos años. Mi Playstation 5. Ha estado de manera. Vertical. Así. Como lo estás viendo. Y en ningún momento. La consola se me ha sobrecalentado. ¿Cómo. ¿Cómo. Digamos. Llegar al punto máximo de temperatura. En esta consola. Bueno. Pues es muy fácil. Conectándola. A un monitor. Pantalla 4K. Que sea el caso. Y correr un juego pesado. Un juego pesado. Se me ocurre. Gran turismo. Incluso. El Resident Evil. El Resident Evil 4. En 4K. Pues. Y pone la consola. Bastante cachonda. Entonces. Incluso. Y vas a notar. Como el ventilador de la consola. Empieza más rápido. Yo lo he notado. De por cierto. La consola es súper silenciosa. Pero el ventilador. Empieza a dar más fuerte. Con ese juego. Y no se me ha apagado. Ahora. También he visto. Que mucha gente dice. Que es porque. Mucho tiempo. De trabajo. Mucho tiempo. De. Digamos. De juego. Y eso es totalmente falso. Las consolas están hechas para eso. Para jugar. Es como un coche. Puedes manejarlo 10. 20 horas seguidas. Y no se te va a sobrecalentar. Pero si el coche tiene problemas. En el radiador. Se te va a sobrecalentar. El vehículo. Lo mismo con esta consola. Si esta consola. Viene mal. De. Viene mal. De fábrica. La consola te va a fallar. Y es el caso. De las personas. Que. La consola se les sobrecalienta. Y se les apaga. Como te lo repito. En mi caso. Jamás se me ha apagado la consola. La he tenido al máximo. Más de un día completo. Encendida. No se ha apagado. No se ha sobrecalentado. Y eso significa. Que la consola de fábrica. Viene bien. Si a ti se te apaga. A los 20. A las 2. A las 3 horas. De juego. Hay un problema. Con tu consola. Y tienes que moverte rápido. Con la garantía. Porque después de la garantía. Me parece que si es algo costoso. Ahora. Si de 10 consolas. Fallaron 2. Porque se les derramó el líquido. Bueno. Eso es por. Fallo. Desde. La fábrica. No es que por traerla de esta manera. Se te va a joder el líquido. Eso es por fallo de fábrica. Te lo repito. De 10 consolas. Puede que una salga mal. Y de fe. A que es por la gravedad. Que se cae el metal líquido. Y se jode la consola. No, no, no. Esa consola venía mal. A la ensamblada de fábrica. Ok. Al momento de poner. El disipador. En el. En el procesador. A través del metal líquido. Esa consola venía mal. Así que. Por eso dejé también recomendaciones. Si es que compras de segunda mano. Al final. Porque va de la mano. Junto con esto. Un amigo me decía. Si yo me compro una play 5. Luego, luego la voy a poner. De manera horizontal. Porque no sé. Si sea verdad. O no. Yo me quiero. No me quiero preocupar. Y no quiero tener problemas. Yo le dije que estaba muy mal. Porque puede que esa persona. Te esté vendiendo la consola. En mal estado. Y te la está vendiendo muy barata. Porque perdió la garantía. Y es probable que tenga. Esos problemas. De sobrecalentamiento. Entonces. Si tú la pones de esa manera. Es posible que se arregle. Y nunca encuentres la falla. Pero esa consola está mala. Así que. ¿Cuál es mi recomendación? Si compras una de segunda mano. Conectarla a un monitor. O pantalla 4K. Porque con 4K. Se llega a una temperatura. Bastante fuerte. Acabas de escuchar. Esos rugidos. Son los que decía al inicio del video. Pero. Ojo. La consola. No se te tiene que apagar. En ningún momento. Aún lleves 10 horas de juego. No se te tiene que apagar. Yo vivo en una ciudad. Donde hace mucho calor. Y vivo en departamento. Lo cual es aún más cerrado. Y jamás. Se me ha sobrecalentado. La máquina. Así que. Ojo con eso. No es problema del Playstation 5. En general. Me refiero a que. Si compras una. A fuerzas. Por la gravedad. Se va a caer el metal líquido. No. Eso ya es problema de fábrica. Si a ti te pasa. Bueno. Pues simplemente es problema de fábrica. Pero que sepas. Que no es por la gravedad. Eso ya es suerte. Que tengas. Como salga de la fábrica. Así que. Te lo repito. Para que tengas la mente. Más tranquila. La conciencia. No sé si decirle conciencia. Más tranquila. Es de que puedes tener la consola. De esta manera. Sin ningún problema. Si tu consola no murió. Ya no va a morir. Si si murió del inicio. Venía mal ensamblada de fábrica. Y por eso tuviste ese problema. Pero bueno. Pues en esos tiempos. La consola era nueva. Que se podía decir. Pues todos a ponerla. De manera horizontal. Incluso yo lo hice. Era nueva. Te lo repito. Pero ya. Más de dos años. Con esta consola. Ya sé lo que es. Ya sé. Lo que falla. Lo que no. El mal ensamble. Etcétera. Así que bueno. Esas son mis recomendaciones. Ahora. Otra cosa. Y bueno amigos. Pues eso es todo. Por este video. Bye.